Cien años más Que a nosotros le podamos dar una alegría Y culminar estos cien años con lo que temprale Y se merece que es un ascenso Y la verdad es que se esperaba mucha gente pero no tanta Hoy al mediodía hablábamos acá en el club Que estaba provisto que venga mucha gente Pero no se esperaba esto creo Así que nada, la verdad es que es emocionante Ojalá que quedemos en la historia porque Logremos importante aparte de los cien años Uno... En lo grupal apuntamos a eso así que Ojalá como te dije recién Le podamos brindar una alegría a toda esta gente Que tanto se lo merece